Hola. 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 Esto es lo que yo llamo un buen cliente. Tú lo que tienes que hacer es empatarte con Juan. ¿Te enamoraste de mí? Haces que te saquen y te casas con él allá. Y después nos sacas a nosotros y a tu hijo. Bueno y Pampín cuando se casa. Ahí está. No, no, no. No me entiendo. Es maricón. ¿Qué babi? ¿Qué? No me importa. Dos pesos de mierda. Hijo de puta. Porque seguro no le pones bien el culito. Hay que no es violento, es maricón. No, 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 no. Cuando joven, yo también hice tontería. Es maricón. No, 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 no. No, no, no. Gracias.